Para ti, para ti, para ti Singing by, and get so high Para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Boli toh amara ke daate, sokhi re sanyadati katte Bujhat na bat batte, korat ghat batte Dabhi ke hathe apna hathe, sokhi re sanyadati katte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!